Antes vendías como 700 al día, ahora te vendías como 80 o 120 dólares nada más. ¿Cuántas personas tú crees o porcentaje de la gente que vivía acá que se fue? Porcentaje no te sabría decir, pero más o menos por ahí 10 a 15 familias se han despedido. Aquí vendíamos regularmente como unos 5 mil hasta 7 mil dólares por día. Pero ahora te puedo enseñar hasta mi bolsa del dinero, no tengo ni mil dólares en la bolsa. Antes se vendían 500 diarios y ahora se venden 280, 300 ya. El pasado 1 de julio en Florida entró en vigencia la controversial ley SB 1718, el instrumento jurídico que ha convertido a este estado en el que persigue de manera más ruda a las personas que intenten emigrar de forma ilegal y que sobre todo intenten trabajar sin papeles. Desde que su principal impulsor, el gobernador Ron DeSantis, anunció que entraría en vigor, no solamente muchas personas han salido a protestar, sino que por el solo hecho de pensar en quedar presos o ser deportadas, miles de personas han huido de este territorio a otros estados del país donde puedan sentirse en paz aún estando sin papeles. De todas las ciudades de Florida hay una en específico que es la que siente más duramente las consecuencias de esta ley. Inmocali, un pequeño pueblo cercano a Naples y a Fort Myers en la costa oeste del estado y en el que la mayoría de sus habitantes eran inmigrantes latinos sin estatus legal, que se fueron por miedo y ahora muchos de los negocios que se encuentran aquí están a punto de quebrar porque sus ventas han bajado hasta en un 80%. ¿Será la situación de Inmocali la misma realidad que se vive en el resto del estado? ¿O este será un caso aislado? ¿Cuánto será realmente el impacto negativo de lo que ha traído esta ley? Quédate hasta el final de este video, porque todo eso es lo que estamos a punto de descubrir. Muchachos, me encuentro por primera vez visitando Inmolaki, esta población que se encuentra dentro del condado de Collier, que se encuentra en la costa oeste de la Florida y que según el último censo tenía una población de 28 mil habitantes y es una población que está requiriendo urgentemente un nuevo censo para descubrir ¿Cuántas personas quedaron viviendo acá? Porque han ocurrido muchísimos cambios luego de la entrada en vigencia y de la promulgación de la nueva ley SB 1718 creada y promovida por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que le pone mano dura a la inmigración ilegal, a todas aquellas personas que se encuentran viviendo en Estados Unidos como coloquialmente nosotros conocemos, sin papeles. Pero la ley, tengo entendido, y digo tengo entendido porque más adelante vamos a consultar con un abogado experto no solamente va en contra de las personas en situación de ilegalidad, sino también en contra de empresas que permitan que personas sin papeles trabajen en ellas. Y tengo entendido adicionalmente que incluso hasta, por ejemplo, tú que puedes ir manejando tu vehículo o yo que me encuentro manejando por las calles de Florida sin ningún problema, pero que por ejemplo les estemos dando la cola, que estemos llevando dentro de nuestro vehículo a alguien que no tenga papeles, no solamente la persona que no tenga papeles va a tener muchos problemas con la autoridad, sino el que también maneja, aunque tenga estatus migratorio legal, porque según la ley estaría promoviendo, patrocinando, cuidando a personas sin ningún estatus migratorio acá en Estados Unidos. Muchas cosas han cambiado no solamente en la Florida, sino en Inmolaki, la población de todo el estado que más siente la entrada en vigencia de esta ley, porque es un pueblo agricultor y ganadero, y que precisamente como esta población vive de la agricultura y la ganadería, pues la mayoría de las personas que vivían acá se han visto, pues, horrorizadas, les ha entrado muchísimo miedo y han empacado sus cachachás y han huido hacia otros estados de Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra esta población actualmente? ¿Cómo están las cosas acá? ¿Realmente se siente una estampida? ¿Realmente el pueblo ha quedado vacío? ¿Qué opinan las personas que continúan viviendo acá? Todo eso lo estamos a punto de descubrir desde el lugar de los acontecimientos y como ya te lo dije, más adelante vamos a consultar a un abogado para conocer toda la realidad de este tema. Aquí, desde la población de Inmolaki, comenzamos este increíble recorrido. Si nunca has venido a este lugar, te quiero contar que, si tomas como punto de partida el centro de la ciudad de Miami, podrías tardarte casi dos horas manejando una distancia de aproximadamente 188 kilómetros. Tendrías que tomar en dirección norte por la Interestatal 95, luego desviarte hacia el oeste por la 75 y aproximadamente una hora después, tomar rumbo norte por la carretera 29. Cuando llegues, te vas a dar cuenta de la gran cantidad de empresas relacionadas al mundo del agro que se encuentran aquí, porque casi todas las que estás viendo son galpones de empacado y distribución de frutas y hortalizas y hasta venta y alquiler de maquinaria para trabajo del campo. Y bueno, lo que es claro y notorio, el poco tráfico que puedes ver circulando por las calles. Pero antes de continuar conociendo cómo es la vida en Inmocali, quiero contarte que consulté con el abogado Ismael Labrador para que nos cuente un poco más del basamento legal que está produciendo, que ciudades como esta se queden sin gente. Bueno, esta nueva ley que hace un ban a ciertos aspectos de la inmigración ilegal en los Estados Unidos, él lo que intenta es frenar la inmigración ilegal a los Estados Unidos, tiene muchos problemas y va a tener muchas consecuencias, ya que él está entrando en materia de ley constitucional, en la cual están tratando de llegar e introducirse en los poderes que solo fueron dados al Congreso por la Constitución de Estados Unidos. Ya la ley está aprobada, pero no está vingente aún. Lo que deja por pensar que puede ser que en el futuro tengan muchos challenges, es decir, muchas personas, muchas otras diferentes organizaciones pueden comenzar a demandar esta ley y poder tratar de quitarla basado en un constitutional, es decir, que está haciendo violaciones constitucionales de la Constitución de los Estados Unidos. Comencé a recorrer las calles de Inmocali y me di cuenta de inmediato de la gran cantidad de establecimientos latinos que hay por todas partes. Así que me detuve en este local que se llama Ranchito Mart para hablar con sus trabajadores. ¿Qué has escuchado tú? ¿Qué ha sucedido luego de la implementación de esta nueva ley? No, se han ido varias familias. Hay mucha gente que se ha mudado para el norte y es simplemente una información que nos llega directamente porque las familias se vienen a despedir. Familias que han venido acá ya mucho tiempo. Y se van. O sea, ¿nos pudieras decir cuántas personas tú crees o un porcentaje de la gente que vivía acá que se fue? Porcentaje no te sabría decir, pero más o menos por ahí de 10 a 15 familias ya se han despedido. Wow, bastante. ¿Y a qué se dedicaban esas personas que se fueron? Agrícolas. Agrícolas, ok. ¿Qué se cultiva por acá? El tomate, crece mucho chile, mucha gente también hace lo que es la caña, la mazorca. Ok. Hay varias cosas, la naranja. ¿Sientes que la gente tiene miedo sobre lo que está pasando como empresa? Porque, o sea, esto es como una taquería, ¿cierto? Esto es un negocio latino. Se podría decir que tiene de todo un poco. Ok. Pero por miedo no voy a decir por miedo porque aquí hay mucha gente realmente que les vale, como quien dice, pero más que todo por las familias de ellos. Claro. Es por proteger a los suyos. No los mismos, como que dicen, no el mismo padre de familia sino más que todo por protección a su familia. Vale, perfecto. Pero ellos mismos salen a trabajar todos los días, o sea, se exponen porque tienen que hacerlo. Y, ojo, tú que vienes para acá, ¿sientes que la ciudad se siente más vacía que antes? Pues sí, sí, sí se siente más vacía. Y tienes dos razones, tienes una temporada agrícola que sube al norte y tienes también lo que está pasando, tienes la combinación de las dos cosas en este momento. Como te podrás imaginar, no desaproveché para preguntarle a Pedro si ha visto que después del primero de julio ha visto a la migra o a AIS haciendo redadas en este pueblo. Y esto fue lo que me dijo. En lo personal no lo hemos visto nosotros, sino que los clientes, como es un pueblo muy pequeño, los mismos clientes dicen, hey, estuvo en este lado, estuvo en el otro lado, se llevaron tantas personas. O sea, en la parte de Formal, ya están muchos clientes que trabajan y venden los vegetales en la parte de Formal y se han venido y han dicho, hey, se llevaron un truck completo. ¿Se llevaron qué? Un truck, o una van, o un camión, o un bus, lo llenaron de personas. Se ve lo que es la parte del miedo, la parte de que está pasando, pero no lo estás viendo directamente. Claro. Solo estás escuchando por la parte de otras personas. A pesar que tengo más de 8 años viviendo en Estados Unidos, como latino, es inevitable para mí comparar cómo son las cosas en este país y cómo son en donde yo vengo, que soy, por ejemplo, de Venezuela. Y aquí siempre me llamará la atención que hasta en los pequeños pueblos, por más pequeños que sean, tienen de todo. Agentes autorizados de las principales compañías de telefonía celular, restaurantes, centros de cuidado infantil, estaciones de servicio, franquicias de comida rápida como Subway, tiendas de autopartes, grandes ferreterías. Y aquí, en su intersección principal, se miran cara a cara un restaurante McDonald's y una farmacia Walgreens. ¿Qué cambia? ¿Cuáles son los principales cambios? Porque sabemos que nadie puede trabajar ilegal en Estados Unidos. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que impone esta ley? Exacto. Los principales acápites de esta ley, que es lo que más temor está causando dentro de las personas de Florida. Número uno, que los empleadores van a tener que empezar a usar el sistema de e-verifying. Es decir, tú vas a tener, si tienes más de 25 empleados, si mal no recuerdo, vas a tener que comenzar a reportar a través del e-verifying el estatus migratorio de todos los empleados que tú tengas. Y si no lo haces, vas a ser multado, si mal no recuerdo, igual, mil dólares diarios por cada día que dejes de reportar esta información al gobierno federal. Esto va a causar que muchos empleadores van a tener que dejar ir a personas que estaban trabajando ilegalmente. Es bien conocido que hay muchas personas que se emplean ilegalmente a diario aquí en Estados Unidos porque son personas que muchas veces son manos de obra barata, son personas que también no tienen la forma de conseguir estatus migratorio. Esto es una de las cosas que más va a afectar. También va a afectar que los hospitales que reciban ayudas públicas puedan requerir de las personas cuando llenen las planillas iniciales, es decir, donde tú vives, cuál es tu estatus migratorio. Y entonces los hospitales van a reportar esto a una agencia y esta agencia puede ser que reporte esto a las autoridades de Florida. Que cabe decir que Florida no es un estado santuario. Un estado santuario que significa que los estados santuarios, por lo general, cuando tú eres detenido por la policía y la policía te detiene por cualquier crimen, generalmente la policía no te refiere, no te manda para inmigración. Pero como Florida es un estado que no es santuario, vemos a diario aquí en la oficina personas que son detenidas por la policía, por manejar sin licencia, por crímenes, por cualquier delito, por violencias domésticas. Entonces la policía lo detiene y después lo refiere a centros de inmigración, Chrome, Broward y eventualmente son deportados a su país de origen. Ya entendiendo un poco más qué es lo que está causando todo este miedo a los inmigrantes indocumentados aquí en Florida, haciendo una investigación sobre la compleja situación que se está viviendo en Inmocali, me sugirieron que visitara un lugar bastante conocido por todos. De todos los lugares donde más se sienten las consecuencias de la implementación de esta nueva ley es justamente aquí donde me encuentro en este instante, en el Farmers Market, en el Mercadito de los Agricultores. Justamente en este lugar es donde las personas que cosechan frutas, verduras y hortalizas acá en esta población, no solamente vienen a vender sus cosechas para los habitantes locales de Inmocali, sino también para todos los comerciantes de mercados de toda la Florida que vienen a abastecer de verduras, frutas y hortalizas acá. Me cuentan que hace menos de un mes este lugar estaba lleno, lleno de personas y como te puedes dar cuenta está en este momento bastante vacío. Pero no quiero decirlo, yo quiero que me lo digan y que me lo cuenten los vendedores que actualmente quedaron en este mercadito para saber cómo se viven las consecuencias de la implementación de la nueva ley SB 1718. ¿Qué has sentido tú sobre que hay personas que se han ido de la ciudad por la nueva ley? Pues lo que yo sé es que hay unas personas que se fueron, que trabajaron en construcción o en otros trabajos, se fueron por miedo a lo de eso de la ley, verdad, que ellos escucharon, oyeron o vieron en la televisión y se tuvieron que ir para el norte, yo no sé para dónde y pues hay otros que están aquí y yo no sé, pues eso es lo poquito que yo sé. Se ha ido una alta cantidad de gente. Una alta cantidad de gente. Pues es lo que están diciendo, que unos se han ido, pero no estoy en lo cierto yo. ¿Has sentido que hay personas que vienen menos al mercado? Sí, porque antes pues aquí venían muchas personas, venían bastantes y había más venta, más negocio. Yo sé de clientes que se han ido, pero personalmente no. Se siente un poco más vacío. Bueno, ya que empiece la preparación de las cosechas y a lo mejor las cosas cambian un poco, pero ahorita se mira un poco despacio alrededor del pueblo. Antes se vendía más y ahorita pues con eso lo de la ley, de la nueva ley, pues las personas se han asustado, yo no sé, se han ido con sus familias y luego también allá en el norte dice que está también muy difícil porque hay mucha gente que a veces también no hay mucho trabajo porque ya está toda la gente para el norte. Bueno amigos de México, estoy acá en uno de los puesticos del mercado y estoy a punto de comprar lo que sería como un elote loco, pero acá en Florida no te lo venden en la mazorca, no te lo venden en el maíz, sino que lo venden en un vasito. Así que para que vean las diferencias y similitudes de los productos mexicanos acá en la Florida. Muchas gracias. ¿Cuánto cuesta esto? Cinco dólares. Cinco dólares. Está delicioso, me muero, se me hace agua la boca. ¿Le puedo hacer una pregunta señora? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Limni. Limni. Con la implementación de la nueva ley, ¿ha sentido que vienen menos personas a la tienda a comprar? Sí. O sea, personas que se han ido o ¿cómo ha sido la cosa? Personas que se han ido y pues quién sabe que vayan a volver, ¿verdad? Y pues mucha gente que se va también a los trabajos, pero también no sabemos si van a volver. Claro, exacto. Ahora, ¿conoce usted personas que se han despedido de usted, que dicen mira, no volvemos más, tenemos miedo o algo así? Sí. Los que trabajan la labor, como por ejemplo piscando chile, tomate. Ya, o sea, agricultores. Sí, agricultores. Ok. Son los que se han ido y me han dicho vámonos porque aquí asustan, dice. Claro. Y hablando de que aquí asustan, ¿usted siente miedo? No. No. No, porque sí, al principio yo dije también que me iba a ir, pero de ahí dije no, pues me quedo mejor a ver qué va a pasar. Claro, ¿verdad? O sea, y por ejemplo, ¿al mercadito ha venido la migra buscando gente? No. No. No ha venido la policía preguntando por papeles ni nada. No, tampoco. Todo tranquilo por acá. Sí. Pero hay personas que tienen mucho miedo. Sí, hay personas que sí, tienen mucho miedo. Bueno, mientras tanto le pago los 5 dólares y me muero por probar este elote loco con Valentina, con tajín. ¿Le puso tajín? No, ¿quiere que lo ponga? Ay, por favor, por favor, claro que sí. Tajín, mira, también tiene... Que le da más sabor. Tienes que perdonarme un poquito el contraluz, porque ciertamente yo sé que no se ve muy bien, pero es la única... Ey, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Venga para acá, venga para acá, ya que saluda. Voy de operación. Ah, bueno, adelante. La gente interrumpe la grabación, saluda, pero cuando quieren hablar, cuando les pregunto, es como dice un dicho venezolano, no mates al tigre si le vas a tener miedo al cuero. Bueno, como te venía diciendo, perdóname un poquito el contraluz, sé que no me veo muy bien, pero es la única manera donde puedo poner la cámara desde aquí. Está lloviendo un poquito, para que puedas ver cómo se ve todo el mercadito de Inmol aquí. Completamente vacío, de verdad. Da mucha tristeza, porque ciertamente todavía permanecen algunos locales abiertos, esperando que vengan compradores a llevarse todas las frutas y hortalizas de este lugar. Pero, wow, que no venga nadie me da mucho, pero mucho, mucho pesar. Aprovechando, yo estoy aquí impulsando un poquito la economía de Inmol aquí, comprando este elote loco, delicioso, y quiero que lo pruebes junto a mí. Está espectacular, porque tiene mayonesa, tajín, valentina. Uy, divino. Aparte que los granitos del maíz del elote están calienticos, es un alimento perfecto para comer acá. Pero, mientras tanto siento mucho pesar, espero seguir encontrándome personas que nos puedan dar más impresiones de lo que se está viviendo acá en Inmol aquí. De verdad que no me gusta ver un mercado vacío, más bien todo lo contrario. Cuando uno viene a un mercado, espera encontrárselo con mucha gente. Siento que ese es el verdadero sentimiento cuando uno viene de compras. Así que, vamos a ver qué nos dice la gente que vive por acá sobre esto que está pasando acá. Mira, este negocio ha bajado muchísimo. Antes vendías como 700 al día. ¿700 dólares al día? Al día. Ahora te venían como 80 o 120 dólares nada más. ¡Wow! No sale ni para el empleado, ni para pagar el local. Ahora, ¿esta situación desde hace cuánto tiempo la sientes? ¿Es reciente o...? Reciente, reciente. ¿Es reciente? Todas las trailers vacías, no hay gente, todos... Se fueron de... Se fueron todas las familias con todo y hijos. ¡Wow! No hay nada, este parece un pueblo fantasma. Estamos tirando muchísima mercancía, como 6, 7 cubetas por día. ¡Qué tristeza! Da tristeza. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo en este mercado? Aquí como 20 años. ¡20 años! ¿Y es cierto que ha disminuido la venta? Sí, está disminuido, sí. Desde que empezó, que la gente se fue por el gobernador, que sabe qué dijo o cosas que hizo. Entonces la gente, mucha gente se asustó y se fue. Claro. Dejaron sus trabajos y todo. Ahora, ¿usted personalmente conoce gente que se ha despedido de usted? ¡Uf! Sí. Todo y mócale. La mayoría de y mócale. En serio, es una cosa espantosa. Muy, parece un espantoso. Ya no tengo ni palabras como yo. Yo a veces me pongo tan triste que nomás amanece y digo, pues, ¿tengo que venir? Claro. ¿Estoy pagando renta? Nomás amigos. Amigos. ¿Y por qué se van? ¿Qué es lo que le dicen sus amigos de por qué se van? Bueno, muchos se van porque van para el norte a trabajar. Claro. Los que van a trabajar en el campo. Pero hay muchos que se fueron, que estaban trabajando en la compañía, en la construcción. Sí. Y se fueron por miedo de lo que había dicho el gobernador que iba, ¿quién sabe qué? Esa nueva ley que entró. Y por eso muchos se fueron también por eso. ¿Usted siente miedo en este caso de lo que está pasando? Pues yo digo que sí, porque imagínate, si no hay venta, no hay gente, no comemos, no vamos a... Yo voy a tener que entregar el negocio. Y en ese caso que no espero que suceda, ¿cuál es su plan? ¿Qué plan tiene? Estoy en shock, sin palabras. No sé qué voy a hacer. Toda la gente se fue porque no hay trabajo. Tiene que tener un seguro para trabajar. Y sí, como lo decía la señora, no solamente los cambios en este mercado se sienten en la ausencia de personas, sino con los negocios vacíos. Vemos acá dos tiendas que claramente están cerradas, que antes obviamente vendían, que se encontrarán con muchas personas. Y bueno, por ejemplo, otros negocios que todavía continúan abiertos. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en el puesto de los cocos. Hay muy poca venta. Hay muy poca venta. ¿Cuánto se hacía antes? No, cuánto se hacía. Eso es mucha la diferencia. Antes se vendían 500 diarios y ahora se vende 280, 300 ya. ¿Cuánto cuesta un coco como este? Tres dólares. Tres dólares, exacto, correcto. ¿Y ahora no se vende? Mira, lo hay todo apelonado. Aquí están, no se vende nada. Bueno, saquemos la cuenta. Eso es una regla de tres facilitas. Si antes el señor vendía 500 dólares diarios vendiendo cocos, a tres dólares el coco, la merma es enorme, ¿verdad? ¿La caída? Una caída grande. ¿Cuántas personas venían antes y cuántas personas vienen ahora a este mercado? La respuesta está apareciendo seguramente en los comentarios. Y amigo, ¿cómo es que es su nombre? Carlos. Carlos, espero que las cosas mejoren pronto. Ok, ok. Alejandra, me han comentado que la venta ha disminuido, que hay muchas personas que se han ido de la ciudad. ¿Eso es cierto? Es muy verdad. ¿Es verdad? Ok. ¿Cómo lo puedes sentir? ¿Vendías antes más que ahora? Muchísimo. Ok. Muchísimo, aunque estamos en la temporada baja, siempre ve a venta. Pero ahorita ya, o sea, no hay nada. Ok. Tú puedes mirar, es un jueves, aquí debería de estar lleno de gente. Claro. No hay, todos los clientes que eran regulares, que venían del trabajo y eso, no hay nada. ¿Por qué crees tú que la gente se ha ido? O sea, ¿cuáles son los rumores? Pues los rumores no es ninguno, es el hecho de la ley. Ok. Es de la ley contra los inmigrantes, que uno entiende, ¿verdad? Que estás en país ajeno y tienes que acatarte a las leyes, pero pues nadie quiere perder su familia en lo poquito que han hecho y se fueron. Ok. Y Mocali es un pueblo de inmigrantes, de gente trabajadora. ¿Y conoces personas que se han ido de la ciudad? Mucha gente, clientes que eran de muchos años. ¿Cuánto dinero vendías diariamente acá y ahora bajo menos cuánto estás haciendo? Aquí vendíamos regularmente como unos 5 mil hasta 7 mil dólares por día. Especialmente jueves, viernes y sábado. Ok. Pero ahora esa, esa, te puedo enseñar hasta mi bolsa del dinero, no tengo ni mil dólares en la bolsa. Está muy cruel la situación, aunque el gobernador no le importa nada de lo que nos está pasando. Sí. O sea, para él somos cero a la izquierda. Pero yo soy ciudadana, yo puedo votar por él. Claro. Y mi voto no lo tiene, mi voto ya lo tiene perdido, jamás votaría por él. Ahora, ¿de alguna manera sientes miedo? Me dijiste que eres ciudadana, pero ¿sientes miedo en este caso, por ejemplo, de seguir perdiendo amigos o...? Mis familiares. Ok. Hay muchos familiares que no tienen papeles. Claro. Amigos de toda la vida que se fueron. Wow. ¿Y para dónde se fueron? Tennessee, Georgia, Washington, fuera de Florida. Vale. Ahora, ¿en el punto en el que estás puedes seguir manteniendo tu negocio o temes que puedas cerrar? Así como vamos, yo pienso que lo voy a perder. Wow. Pero estás hablando de un trabajo de toda la vida. Por supuesto, sí. O sea, es duro dejar ir lo que tanto has luchado. Espero que no suceda. Espero que puedas seguir manteniendo tu negocio acá. Y imaginándonos ese negado caso que no espero que suceda, ¿tienes un plan B? Bueno, siempre hay muchas opciones cuando eres trabajador. Venimos de raza trabajadora, luchona. Que esto no nos va a impedir salir adelante. Me identifico mucho contigo y espero que las cosas mejoren. Gracias. ¿Actualmente las empresas no son requeridas para que si tienen un empleado lo pasen por el sistema e-verify? No, no son requeridas. Eso es una ley federal. Inclusive ha tenido muchas críticas ya que no se sabe cómo van a lograr que una ley federal tenga efecto en empresas estatales ya que eso también es algo que viola la constitución de los Estados Unidos. Ahora, entonces, lo que puedo entender es que a partir del primero de julio todas las empresas que existan en Florida van a tener que reportar los empleados que tengan a través del sistema e-verify. Si tienes más de 25 empleados. Si tienes más. Si tienes menos de 25 empleados no tienes que hacerlo. Pero hay muchas empresas que por supuesto tienen más de 25 empleados y entonces esto va a causar que lo tengan que reportar. Los cambios se están viendo, los efectos se están viendo en las empresas de construcción, las empresas de mantenimiento vial. Estas empresas emplean a muchas personas y definitivamente muchas personas son indocumentadas. Uno de los principales miedos que ha traído esta ley es que hasta las personas que vivan legalmente en Estados Unidos, por ejemplo, si llevan en su vehículo a alguien indocumentado, supuestamente también sufrirían consecuencias. ¿Qué hay de cierto con esto? Sí, esa es otra parte de la ley que dice que si tú transportas un ilegal indocumentado que no haya sido inspeccionado por las calles de Florida, tú puedes ser acusado de una feronía de tercer grado. Ahora, como bien te dije, esto está bien confuso ya que ¿qué se considera inspeccionado? Inclusive nosotros los abogados cuando usamos el término de inspeccionado tratamos de ampliarlo en ocasiones para beneficiar a nuestros clientes, es decir, tampoco la ley definió en su escrito qué significa inspeccionado. Por eso yo creo que es algo que va a estar un poco confuso, que no van a tener forma de enforzarlo y bueno, eventualmente yo creo que esto no va a pasar más allá de sencillamente quedarse en el papel. Para este momento siento que ya habíamos tenido suficientes respuestas que nos dieran una clara impresión de lo que estaba ocurriendo acá en esta ciudad. Así que seguí recorriendo las tranquilas calles de Imocali hasta que me llamó la atención esta tiendita con varias banderas latinas en sus ventanas. Bueno, hemos llegado a este supermercado que se llama Tienda El Quetzal, productos hispanos, con la bandera de México, Honduras, Guatemala y por supuesto la bandera de Estados Unidos. Hermano, una pregunta, ¿es cierto que se ha ido mucha gente de la ciudad? Sí, es cierto. Tiene miedo porque uno viene a trabajar más, tiene miedo uno si debe todavía en su país. Claro. Tiene mucho dinero, entonces tiene miedo que lo deporten. ¿Has tenido amigos que se han dicho adiós? Sí. Y por ejemplo, estas personas que se han ido, ¿a qué se dedicaban? A la agricultura. Agricultura. La yarda, la yarda le decimos corte de pastos. Ahora, por ejemplo, ¿has sentido que ha venido la migra para acá? ¿Ha estado haciendo requisas? No. No, no. ¿No has venido a la migra? No. ¿No has sentido, no has escuchado cuentos de que han empezado personas a pedir papeles? No, no. ¿No ha pasado eso? No, no. O sea, complicado porque, o sea, tú me estás diciendo que no ha venido la migra, no ha venido la policía, no ha venido nadie, pero simplemente el hecho del miedo ha hecho que la gente se vaya. Sí, sí. Bueno, ¿y qué opinas? ¿Tú tienes miedo? ¿Sientes que te quieres ir o te vas a quedar aquí tranquilo? Sí, hay miedo, pero... Estamos sentidos que no pasa nada. Claro, así es. Tranquilo. A raíz de la implementación de esta ley, no solamente el ramo de la agricultura se ha visto perjudicado, sino también el de la construcción. Así que recorriendo las calles de este pueblo, me encontré con un desarrollo habitacional cuya situación me llamó mucho la atención. Si vemos por acá, encontramos a lo que son construcciones que se han quedado a medio camino y no hay ni una sola persona. Vemos por acá esta otra parte. Vemos que ahí recientemente acaban de botar escombros de basura, pero no hay ni un solo trabajador. Y creo que lo ves con tus propios ojos. Son las 2 de la tarde de hoy jueves. Es un día jueves, un día normal de semana y una construcción completamente paralizada. Ni un solo trabajador. Me voy a bajar del vehículo para que lo comprobemos nosotros más de frente. Vamos a ver cómo está la situación acá. Fíjate, estas casas aquí sin un rastro de trabajadores. Por esta otra parte vamos a entrar a esta casa que se encuentra en construcción para tratar de determinar cuánto tiempo lleva esta construcción paralizada. Y vemos que no vemos herramientas, vemos un poco de basura, no vemos señales de que haya sido abandonada recientemente. Bueno, unos guantes, unos cables, pero como te estás dando cuenta, pues no hay nadie, no hay nadie. O sea, no es normal. Quiero que lo veas. 2 de la tarde de un jueves, teóricamente estamos en una semana laboral activa donde deberían haber muchos trabajadores acá, pero por razones desconocidas no podemos saber qué es lo que ha pasado en esta construcción. Y quiero ver si puedo hablar con alguien, si hay alguien por aquí cerca que pueda darme una declaración, que pueda entrevistar para que me diga las razones de por qué esto está abandonado. Y mira, nada. Toda esta parte aquí que se nota que estos terrenos están listos para que comiencen a construirse casas allí, pero vemos, eso sí, muchos materiales que están ahí colocados, pero vemos máquinas abandonadas, vemos que no hay signo humano. Ahora, estoy completamente seguro que esta construcción planea retomarse muy pronto porque estas máquinas no pueden estar aquí todo el tiempo llevando sol, lluvia, sereno, sin que nadie la esté manejando, se la pueden robar también. Pero lo que es cierto es que esto da un panorama completamente desolador, ver esta construcción allí sin ningún tipo de síntoma humano de que estén trabajadores allí tratando de terminar esta casita lo más pronto posible. No hay nadie en este lugar. Se siente completamente desolado. Vamos a seguir recorriendo el área para ver con qué cosas interesantes nos encontramos. Yo creo que se va a quedar en la ley, no en la práctica. Inclusive el jefe de la policía de Miami ha salido y él dijo que no va a ser una cacería de brujas. Va a seguir, por supuesto, persiguiendo a los criminales, pero no va a comenzar a perseguir a ilegales indocumentados porque también esto es algo que es en contra de las leyes norteamericanas, que se llama el profiling. Cuando tú comienzas a detener a las personas basadas en sus características, ya sea físicas o biológicas, y esto es ilegal. Tú no puedes detener a alguien porque luzca como un latino. Entonces, sencillamente yo creo que esto va a tener muchos challenges. Muchas personas van a hacer challenges a esta ley y yo creo que se va a quedar en papel. No creo que vaya a pasar a más allá. Ahora, abogado, hasta el momento sin que la ley todavía haya entrado en vigencia, sabemos que ya han comenzado a ocurrir consecuencias de personas que ya han huido inclusive del Estado. Hay muchas empresas que se han quedado ya sin trabajadores. ¿Tienes alguna estadística, algunas cifras que ya nos puedas comentar de cuáles han sido las consecuencias solamente del susto que está causando esta ley? No, no tengo estadísticas, pero sí tengo reportes de muchas personas que me han dicho que se van. Muchos clientes me han dicho que piensan ir a otros estados, que si lo podemos seguir representando desde allá. Y por supuesto que sí. Pero ya me han dicho, me pienso ir. Me pienso ir. Entonces ya cuando es más de uno, sencillamente estoy seguro que hay muchas áreas de la economía de Florida que va a hacerse sentir con el peso de esta ley. No ha parado de llover toda esta tarde acá en la población de Inmokali y más me vale que busque refugio porque no hay muchos lugares por acá cerca donde me pueda sentar a contarte lo que pienso de todo esto. Y es que como te puedes imaginar, bueno primero me voy a resguardar en mi vehículo. Como te puedes imaginar, se me hace bastante difícil siendo inmigrante y siendo latino, no tener mi corazoncito de lo que realmente quiero decirte. Pero en honor a la objetividad, lo que sí te puedo comentar es que la implementación de esta ley va a traer una consecuencia realmente que ya se puede sentir en los bolsillos y es el aumento de la inflación como por si fuera poco, porque ya la inflación está bastante alta acá en Estados Unidos, de sobre todo los productos agropecuarios, los productos que vengan del campo. Porque si ya al menos los inmigrantes ilegales que trabajaban acá en el sur de la Florida no lo van a poder hacer, pues van a tener que contratar a personas con estatus legal que evidentemente cobran mucho más que lo que le pagaban a los inmigrantes ilegales. Y eso va a traer una consecuencia directa. El aumento del costo de todos esos productos del campo, como por ejemplo tomates, zanahorias, naranjas y todos los productos que se cosechan en estos campos de Inmokali y por supuesto de toda la Florida. Así que consecuencia número uno, el aumento de los costos. Consecuencia número dos, pues el evidentemente sentimiento triste de la separación de hogares. ¿Cuánto tiempo tenían estas personas viviendo acá en Inmokali y en todos los otros lugares acá en el sur de la Florida? Probablemente años. Hay personas que estaban en situación de ilegalidad, en situación de no tener papeles durante más de cinco años o décadas, porque podían vivir así sin ningún problema. Pero ahora se van a tener que ir del estado. Eso significa rehacer su vida en otras latitudes. Y la tercera consecuencia es la quiebra de todos estos pequeños negocios en estas pequeñas poblaciones que dependían claramente de las personas que con situación ilegal los mantenían. Personas sin papeles, que generaban empleos, que generaban que la economía de estos pueblitos se mantuviera, pero que pues ahora todo esto está pues siendo roto por el miedo, por esta ley que está vigente desde el primero de julio acá en la Florida. Pero también le tengo que decir que en el resto del estado no se siente ninguna diferencia. Ya han pasado más de 15 días desde que comenzó a estar en vigencia esta ley y yo que vivo en Miami no se siente para nada la diferencia. No es que no hay menos personas, es que tú ves ahora negocios quebrados. No, no. En Miami las cosas están igual que siempre. He escuchado de algunos amigos que estaban en situación de ilegalidad, que por miedo precisamente se han tenido que ir fuera del estado, pero no es algo que tú ves en las grandes ciudades. Solamente se puede sentir en los pequeños pueblitos. Así que yo quiero saber tu opinión. Coméntamelo aquí en la parte de abajo. ¿Crees que está haciendo bien el gobernador Ron DeSantis de la Florida con la implementación de la ley SB 1718? ¿Estás de acuerdo con este instrumento legal? Quiero saberlo aquí en la parte de abajo en la cajita de tu comentario. Yo obviamente estoy siempre a favor de la legalidad. Estoy siempre a favor de emigrar legalmente a los Estados Unidos, pero también estoy consciente que pues este tipo de instrumentos legales separan familias, hacen que corazones se separen, hacen que situaciones difíciles se sientan de esta manera y fue imposible no conectarme siendo latino con todos esos dueños que conocí esta tarde, que probablemente tendrán que cerrar sus negocios porque no pueden sostenerse con el poco mercado, con la poca economía que ahora se vive en esta ciudad que ha perdido tantos habitantes. Desde aquí, desde la población de Inmocali, en la costa oeste de la Florida, como siempre te digo que soy Óscar Alejandro y que, por cierto, será hasta la próxima aventura.